Muy buenos días amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y en este día me encuentro nuevamente con mi amigo, compañero de Investigando la Historia, el profesor Raúl Mendoza Ramos. Lo invité para poder hablar de arte paleocristiano. ¿Cómo estás Raúlito? Muy bien, aquí esto es caluroso, pero sí bien. ¿Y esa vista, ese fondo maravilloso que estoy viendo? Bueno, esto es en la parte de atrás del Templo de Santiago de los Caballeros, que es una de las parroquias matrices de esta isla, viene de la época de la conquista. La parte de atrás está habilitada como un museo de arte sacro y como vamos a hablar de arte cristiano, nosotros nos vamos a centrar en paleocristiano, paleocristiano no tenemos en Canarias. Pero, en fin, por tener algo de contexto, hablé por supuesto con el señor párroco, no tiene ningún problema. Él estaba preocupado por si iba a ser apología del antiteísmo, pero, en fin, se le dice, mira, es una posición completamente académica, aquí no entramos en cierto tipo de valoraciones y no tienen problema. Maravilloso. ¿Querías dejar en claro algunos puntos antes de pasar a la presentación? Sí. Sabes que, en general, yo no tengo ningún problema en que la gente acceda al material que hago, etcétera, etcétera. Lo que sí les pido es que no lo consideren material académico, ¿vale? Porque, como ven, estoy, es decir, con cierta validez académica, pero con carácter introductorio. Es decir, esto es un poco más que Wikipedia, vamos a decirlo así, ¿vale? En el sentido de que intento darles no las imágenes a las que ustedes pueden acceder normalmente, las visiones generales sobre los temas a las que se pueden acceder normalmente desde Internet, en cualquier bloque especializado, pero aquí en todo, como veremos hoy especialmente, en todo hay mil opiniones y mil maneras de ver y cualquier datación se convierte en una polémica, ¿vale? Entonces, que lo vean como un esfuerzo mío en que tengan otra manera de introducirse al arte paleocristiano directamente en los temas, es decir, es como por inmersión, ¿no? O sea, estamos dando muchas charlas seguidas y es como por inmersión, en vez de empezar a decir el arte paleocristiano y empezar a hablar de las catacumbas, de la basílica, etcétera, etcétera, sino ir directamente a los temas que yo creo que nos interesan más. Nos interesan más, digamos, por el tipo de público que está en el canal. Normalmente en arte hacemos al revés, que es decir, hacemos una explicación general, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que a ustedes les falta en arte, les sobra en contexto. Entonces, yo hay un montón de cosas que puedo explicar, porque todo el mundo sabe quién es Constantino, todo el mundo sabe quién es importante, todo el mundo sabe los límites que tiene que decir el Edicto de Milán, eso tiene ciertos límites conceptuales, ¿no? Y decimos, bueno, en realidad es una aceptación del de Nicomedia, eso un licenciado en bienes artes no lo tiene, entonces a él tendría que incidir en otras cosas que a ustedes no, ¿vale? Entonces se trata de que tengan una visión introductoria general lo más amplia posible, ¿vale? Para que vean ustedes la problemática que hay y cómo afrontar los temas. Me preocupa más que entiendan cómo funciona la cabeza de una persona que sin prejuicio se acerca a la obra de arte, ¿eh? Para que ustedes vean que no hay que aceptarlo todo, es decir, todo tiene mil connotaciones detrás. Me preocupa mucho más eso que en realidad que vayan a salir con, en fin, con un máster de Historia del Arte de Bioristiano. Ay, pero de verdad que estas transmisiones sirven para acercarnos mucho al arte. Dentro de mi estudio de ciencias bíblicas no le había tomado la importancia a poder apreciar el arte paleocristiano. Es que el tema, como veremos hoy, en las primeras... Si quieres comparte ya porque esto prácticamente es al principio de la siguiente. Pasa la introducción. Aquí es una cosa... No, en la primera página, la anterior. Ah, ahí. Vale. Esto es, digamos, son conceptos generales, yo no los voy a leer todos, pero les dice por qué es importante el arte y por qué es importante especialmente el arte religioso, ¿vale? Y en la siguiente página vamos a ver maneras de conceptualizar el arte y lo importante es que el arte nos da imágenes, imágenes conceptuales, quiero decir, que a veces no nos dan los textos. Es decir, si nosotros nos quedamos con el cuento de la aniconia hebrea o la aniconia de los primeros cristianos, nos vamos a creer, nos lo vamos a creer, pero el problema es que tenemos constancia de que sí. Es como si fuera una segunda arqueología. Tenemos prueba de que se vivía de otra manera. El arte no es una, hablando en plata, una chiflaera, no es una locura de alguien que dice voy a decorar. Es decir, todo el arte tiene que ver con los avances tecnológicos, con las relaciones de los pueblos, con la evolución de los conceptos estéticos, con el comercio, porque hay que traer pigmentos de otros sitios, hay que, entonces, a través del arte, en general es patrimonio histórico. Es decir, la punta de un bolígrafo, la tapa de un bolígrafo, que es un trozo de plástico completamente innoble. Si nosotros lo descubrimos en un yacimiento arqueológico dentro de dos mil años, gracias a eso sabremos que teníamos una sociedad industrializada con unos conceptos de estándares muy altos, que habíamos aprendido a aprovechar los combustibles fósiles, que teníamos un mercado de masas, y eso lo sabemos con una tapita de bolígrafo, con una obra de arte, imagínense todo lo que se puede sacar. Lo que a mí me da, digamos, reparo es lo fácil que es recurrir al arte para ilustrar ciertos conceptos y nos quedamos con ideas vagas. Ya lo veremos, por ejemplo, este viernes, perdón, el viernes 8, tuvimos, no voy a hablar en el pasado, tuvimos esta conferencia sobre María, porque es muy fácil ser de la nueva era, es muy fácil ser, por ejemplo, anticatólico o anticristiano, o antievangelista, antilo que sea, ¿vale? Y está bien que ser la gente puede ser antilo que sea o pro lo que sea, pero el problema es que hay que hacerlo con un criterio. Entonces, no basta, si uno quiere tener un criterio maduro, con validez, poder discutir las cosas, para no quedarse, hablando en plata, con el culo al aire, cuando estás discutiendo con alguien y te aportas un dato, dices tú, buf, ¿y esto dónde me salió? Y no viste llegar el toro. Pues para eso hace falta tener ciertos conocimientos sobre arte palocristiano, para apoyar o para refutar algunas tesis, ¿vale? Entonces, sigue pasando. Vale, aquí debajo tienen una de las miles de maneras de clasificar el arte. El arte, tenemos artes figurativos y artes abstractos. El arte abstracto no es Picasso. Picasso hace caras, vamos a decir, deformadas, ¿vale? Pero son caras. Entonces, ya tiene una figura, ¿vale? El arte abstracto es cuando no tiene ninguna referencia del mundo natural, ¿vale? Pueden ser geometrías, pueden ser texturas, pueden ser etcétera, etcétera. Y vemos que en el arte cristiano se tocan todos. Es decir, el único hueco que ven vacío es cuando es arte representativo y abstracto, porque es una contradicción en sí mismo. No puede haber arte representativo si es abstracto. Tiene uno que recurrir a la emblemática, la heráldica, la vixilología, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Para que esto sea con elementos más o menos abstractos estás haciendo referencia a otras cosas, pero no estás representando. Es decir, el escudo del Vaticano, por ejemplo, el escudo de San Pedro, lo importante no es las llaves y la tierra papal. Lo importante es que estás hablando de San Pedro, es la sede de San Pedro, ¿vale? Por ejemplo. Sigue pasando. Esto no tiene gran interés, pero para ir invertiendo. ¿Qué es el arte cristiano? El arte cristiano, el arte religioso en general, puede ser realmente complejo, porque lo puede abarcar todo. Si estamos en sociedades complejas, y sociedades complejas entendemos las sociedades urbanas, estatales, que adquieren carácter de civilización más allá de la cultura, sino que son capaces de afectar el modelo urbanístico, que tienen grandes vías de comunicación, ejércitos fijos, etcétera, etcétera, el arte prácticamente es total, afecta a todo. Entonces, ahora vamos a ver distintos aspectos del arte. El arte puede aplicarse a la significación de un lugar. Puede aplicar para decir que este lugar es santo. ¿Vale? Y en el cómo se hace, sigue la siguiente, en el cómo se hace, esa significación, en el cómo se, no, la anterior, esa, en el cómo se construyen los espacios, y en la jerarquía que se le da a los espacios, vamos a saber muchísimo del tipo de religión que es, de los parentescos que tiene esa religión, posibles influencias extra religiosas que vienen por sincretismos culturales, es decir, cambia la mentalidad del fiel y sin darse cuenta la religión empieza a vivirse de una manera distinta. Esto, los dos primeros ejemplos tienen los títulos debajo. El primero es el posiblemente el monasterio más antiguo del mundo del que tenemos noticias, que es en, el Cicila, tú lo conoces porque hay unos yacimientos, una tomba muy famosa en Egipto, pues ahí tenemos uno de los primeros monasterios cristianos, creo que es el más antiguo del que tenemos el yacimiento, no noticias, pero sí el yacimiento. En un monasterio de este tipo o poco más, esto fue muy poquito después de San Simeón el Estilita, de San Antonio Abad, ¿vale? Y lo que tienen a la derecha es la, algunos le dicen la iglesia de Dura Europa, en este momento no se pueden hablar exactamente de iglesia, se llaman Domus Ecclesia, casas de la iglesia, que son estancias dentro de una casa particular que se habilitaban, ¿vale? Y vemos esa especie de protoábside y esos restos, eso es una reconstrucción, no está tan bien conservado, ya quisiéramos nosotros. ¿Vale? Raúl, una pregunta, cuando podemos observar algunos versículos en el Nuevo Testamento cuando hacen alusiones a iglesias en casa, que estos primeros cristianos se reunían en casa, ¿así es? Esos son Domus Ecclesia, exacto. En este caso hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo III, ¿vale? Entonces, el tema ya está, muy probablemente, las primeras no fueran tan vistosas como esta, ¿vale? Eran menos, estaban menos organizados, sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de antes de Constantino, tener esto era un riesgo, ¿vale? Eso nos ayuda a entender también que fuera de Roma, fuera de los grandes centros, Dura Europa era un centro importante a nivel comercial, pero no era una gran población, ¿vale? Fuera de los grandes centros, las restricciones que hubieron cuando realmente se pueden hablar de persecuciones eran más suaves, ¿vale? Porque durante los primeros siglos en realidad no tenemos persecuciones tal cual nos la presentan, ¿no? La de iglesiano, nada de eso. Son, por ejemplo, Nerón parece que reprime a los cristianos de la ciudad de Roma, punto. Claudio expulsa a los judíos de la ciudad de Roma, punto. No los expulsa, siquiera expulsa como al 10%, unos 4.000 que los manda a Cerdeña en condiciones deplorables. O sea que esto nos sirve para, digamos, poner en tela de juicio o demostrar algunas cosas de las que se afirma normalmente. O sea, ¿había un clima hostil? Sí, había un clima hostil. ¿Hacían misas en catacumbas? No, muy raramente, eran oficios muy cortos, eran prácticamente requiem y responso. Hasta que se permitió. En todas las cosas, porque aquello estaba muerto, no era el mejor sitio. ¿Sigue pasando? Vale, vimos significación, a mí no me gusta este término que le puse, devocional, directo e indirecto, pero después de las significaciones de los lugares es interesante saber que hay obras en lo que todos pensamos que invitan a la devoción, no son objetos de culto, invitan a la devoción, que son estas estatuas de los santos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos Jesús con el Abad Menas, el Abad Menas fue objeto de peregrinaciones importantísimas durante tres o cuatro siglos. Estaba en, él era nacido en Memphis, muy cerca del Cairo, pero muere muy cerca de la ciudad de Canopus, creo que se llama Abumenes o algo así, en la costa del Delta, en la costa occidental del Delta. Eso sería un objeto devocional directo y un objeto devocional indirecto es lo que tenemos en la banda de la derecha. El objeto devocional es el diente supuestamente de San Juan Bautista que está dentro pero lo que nosotros percibimos es ese estuche tan ricamente decorado del siglo VI. Eso es un ejemplo de arte lombardo, eso es arte bárbaro. Y lo que voy a decir ahora tiene importancia. Si se fijan, les he puesto un ejemplo de arte copto a la izquierda y un ejemplo de arte lombardo a la derecha. Los lombardos son arrianos, no son católicos. ¿Vale? Eso veremos después por qué insisto en eso. ¿Sigue pasando? ¿Vale? Esto que tenemos, mira, lo que tenemos detrás, esa mancha horrorosa, eso es como está realmente el mural, los murales de Dura Europa. Eso es lo que está en el arco, aquel que veamos al fondo que yo le llamé protoábside. Eso es lo que está realmente. Si lo amplían, si pueden ampliarlo, verán que hay un señor que carga un animal, es el buen pastor. Cuando hablemos de la iconografía de Cristo, específica de Cristo, vamos a hartarnos a ver figuras de estas. Debajo hay dos figuras pequeñitas, un hombre y una mujer que están en un recuadro que se han interpretado como sepulcros. ¿Vale? Que algunos identifican con Adán y Eva, otros dicen que no, que son simplemente un hombre y una mujer. ¿Vale? Lo que está debajo es uno que nos hartaremos de ver también porque es muy importante la iconografía, que es una de las páginas del evangelario de Rábula. Rábula es un monje sirio muy importante del siglo VI, aunque yo creo que él es sirio, pero me parece que al final profesa en Egipto, no estoy muy seguro. El caso es que este evangelario, aunque hoy está en Italia, hoy está en la biblioteca laurenciana, de Lorenzo de Medici, en Florencia, el original estaba en Santa Catalina del Sinaí. Y lo que tienen a la derecha sigue pasando, ¿cártelo verán en grande? Es un resto muy polémico que es el famoso pilar de la odisea. Fíjense que debajo tienes grafiado en muy mala calidad un candelabro y encima tiene esa especie de cruz casi ancorada y sin embargo está fechado en el siglo III. ¿Es una menorá? Lo que está debajo parece una menorá, se ha interpretado como una menorá, está en el barrio judío y encima de la menorá, no cancelando la menorá, sino a continuación de la menorá. A alguien le dio por grabar, según los arqueólogos en el siglo III, una cruz. Eso tendría valor identitario, ¿vale? Pero es realmente arriesgado significarse tan públicamente. La mayor parte de las cruces pre-constantinianas que tenemos son de este tipo que está al lado, este anillo, la técnica se llama intagio. Hay varios, se han descubierto cerca de una decena. Después veremos más. Y ven, es una nave y una cruz. Son dos símbolos cristianos. Y después veremos por qué son inequívocamente cristianos, porque están en un contexto de un montón de anillos. Este por qué no es tan arriesgado. Porque la gente normalmente no va mirando. Ahí no había terrazas donde la gente te iba mirando a ver qué anillo lleva. No había ópera. La vuelta al anillo y ya está, queda un objeto íntimo. Tú se lo enseñas a quien crees que puede ser cristiano. ¿Vale? Eso es un identitario, pero uno es un identitario comunal y el otro es un identitario personal. Los identitarios personales, por supuesto, hay muchos historiadores del arte que se niegan a creer que puedan haber representaciones de cruces antes de Constantino. ¿Vale? No solo historiadores del arte. Están también personas como Condé Torrens, por ejemplo, que le está convencido de que todo es una conspiración de Constantino. Entonces, sería imposible, ¿no? Porque nadie no sabía en la cara. ¿Vale? ¿Sigue pasando? Tenemos los identitarios, tenemos educativos. Y ojo, porque aquí hasta yo meto la pata hablando normalmente. ¿Vale? Un recurso educativo es un recurso, se tiene que entender, no como un recurso para iletrados, sino como un recurso para catecúmenos. ¿Vale? ¿Habían alfabetos en Roma? Sí, muchísimos. ¿Había una civilización hasta el momento con un nivel de alfabetización como la romana? Ninguna. Por mucho que digan, por mucho que digan los judíos que son la civilización del libro, de no sé qué, sí, son del libro porque tenían un libro, un libro y 20.000 comentarios alrededor. Pero como la greco-romana, como la egipcia y como la mesopotámica, muy pocas civilizaciones publicaban tan de continuamente o llevaban registro. De muy pocas tenemos tanta literatura tan diferente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? La educación romana estaba establecida en niveles. ¿Vale? Al nivel primario accedían casi todos. ¿Vale? De manera que eran analfabetos, había muchos analfabetos funcional. No sabían exactamente interpretar textos complejos, no tenían ningún tipo de rudimento sobre poesía o retórica, pero sabían escribir, leer y matemática base. ¿Vale? Lo siguiente, que ya era la secundaria, eso sí, estaba en manos de bastante poca gente. Recordar que no era exactamente enseñanza pública, la gente hacía un gran esfuerzo. ¿Vale? y en general la mujer quedaba exenta de la formación, quedaba fuera del ciclo formativo si eras pobre. ¿Vale? Si eras de clase media, a lo mejor así es el primero. Si eras rica, si eras una familia de la clase ecuestra, de senadores, entonces sí, podías hacer la secundaria y algunas hasta la terciaria. ¿Vale? Porque se valoraba mucho. Pero la chica ten en cuenta que desde que dejaban de ser niñas ya eran cazaderas. Entonces se les enseñaba otro tipo de cosas. ¿Vale? ¿Sigue pasando? Eso que acabamos de ver era la mejor escultura del buen pastor, sin duda, también fechada en el siglo III y ese fondo era de vía latina que es una catacumba realmente curiosa. Eso que vemos ahí es una escena de la resurrección del Lázaro, ¿vale? cuando va Jesús con toda la multitud y levanta al tipo muerto. Exacto, le dices oye, Sal, levántate. ¿Vale? Sí, sí, pasa, pasa. Es decir, que son inequívocamente cristianos. ¿Vale? Otro tipo de uso son los funerarios, que si estamos hablando de religiones que creen le dan mucha importancia y esto es históricamente relativamente novedoso. Es decir, a partir de la reforma persa la vida de ultratumba generalizada parece que se extiende, todo el mundo se preocupa por eso, pero realmente tenemos muy poco registro de qué es lo que pasaba antes de eso, cómo se entendía la soteriología, esa sensación de la salvación del alma, ¿vale? Pero el cristianismo está plenamente metido en eso, viene de un judaísmo que está plenamente metido en eso y se desenvuelve en una, digamos, una cultura greco-romana que está plenamente metido en eso. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos de, pues, necrópolis con capillas subterráneas, la primera es de Hungría, después tenemos distintas catacumbas, ¿vale? Abajo a la derecha tenemos una que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, que es la de San, es un poquito más tardía, que es la de San Genal, en Nápoles. ¿Sigue pasando? Antes de pasar, a mí me tocó en Perú, en la plaza de Perú, en Lima, entrar a unas catacumbas cuando queda hasta sin oxígeno, algo muy, muy profundo, lleno de Ostamenta, decían que estas Ostamentas pertenecían a los mismos religiosos. Pero es impresionante la calidad. Hay varios, si quieres un día hacemos uno de catacumbas. Ay, me encantaría. Cementerios, a los hipogeos egipcios, por ejemplo, pero no, no estamos hablando de Hatshepsut, estamos hablando en la época de Alejandría, en el siglo I, como el Sofato, por ejemplo, son grandes catacumbas, es posible que tenga, es posible que tenga aquí alguna de Comer Sofato, alguna imagen, pero están los etruscos, están los tolos romanos, hay un montón, y los cristianos, no solo los paleocristianos, sino los cristianos del siglo XVI, del siglo XVII, muy, con mucha frecuencia, sobre todo algunas órdenes monacales, los capuchinos, por ejemplo, la orden capuchina en Roma es impresionante, las criptas, todo organizado con huesos, los altares hechos con huesos, los angelitos son cabezas de niños pequeños, calaveras de niños pequeños, con las escápulas como alas, es impresionante, realmente macabro, eso lo podríamos hacer para el Día de Ánimas, miren, eso es una buena idea. Entonces vamos a agendar esa, ya, sigo pasando. Sigue pasando, vale, dentro de los funerarios no son solo los espacios funerarios, sino también los usos funerarios, las rápidas, los ataúdes, ¿sigue pasando? ¿Sigue pasando? Vale, estos siguen siendo los mismos, funerarios, son lápidas, lo que se llaman laudas sepulcrales, que no es exactamente una lápida, pero viene a ser lo mismo, que se pone cerca donde está un recordatorio, vean esta figura, porque, en otros momentos seguro que la vemos, alguien así, ese tema se llaman los orantes, ¿vale? Es un tema que se repite mucho en el arte cristiano. Abajo, el de Severu, la tumba de Severu, en muchas lápidas romanas van a ver símbolos completamente, van a tener la tendencia de decir, no, esto es cristiano, tiene que simbolizar algo, no, no, simboliza que el tipo trabajaba haciendo barriles o cerveza o en vino o algo así, ¿vale? No, 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 no todo es cristiano, ¿vale? ¿Sigue pasando? Vale, aquí tenemos litúrgicos, que cuando estamos hablando de religiones que tienen ritos, pues normalmente les hace falta cosas para hacer ritos, ¿no? Abajo tienen el altar de Radkis, Radkis, o la de Chividale, Chividale es la ciudad italiana donde está, Radkis es una, ya decía yo que lo veía todo borroso, perdón, es un conde lombardo, o sea que eso vuelve a ser arte, arte arriano, arriba tenemos la pátena de cástulo, que es una de las mejores, de las más interesantes, cástulo es un yacimiento romano que está en Linares, eso es provincia de Acaén, al sureste en España, ¿vale? Que es mármol tallado, ¿no? Y se ve pues Cristo con algunos apóstoles, Cristo sin mármol, con algunos apóstoles. A la derecha tiene lo que unos interpretan como pátena también, pátena son estos platos donde tú pones la forma consagrada, ¿vale? En otras religiones tú haces libaciones con las pátenas, ¿vale? Eso es un arte que se dio mucho en Roma a partir del siglo II al siglo V, es vidrio sobre dorado y ahí tenemos San Pedro y San Pablo y es muy importante que se les quede en la cabeza que San Pedro y San Pablo se acercan mucho más a una iconografía propia antes que el propio Jesús. Se define antes la iconografía de Pedro y Pablo antes que la del propio Jesús. Ya veremos por qué en otro vídeo, ¿vale? Y yo te iba a preguntar por qué. Ya, 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 bueno, hago spoiler, ¿vale? Jesús y Cristo en fin, no es tan fácil, ¿vale? Tú lo puedes representar porque no es Dios, es Dios hecho carne, es decir, es Dios, pero es la forma visible, Él quiso verse, Él quiso dejarse ver, ¿vale? Estoy hablando, por supuesto, dentro de la teoría cristiana, ¿no? De esta época. Y en ese sentido, tú puedes, mientras no adores la imagen, claro, tú puedes representar su historia y sus milagros, etcétera, etcétera. Pablo y Pedro son personas, no son dioses encarnados. Son personas, se les puede hacer calvos, peludos, rabiosos, con cara de mala leche, es decir, no hay problema porque son personas, personas venerables, personas cuyo ejemplo inspiran a los demás, por eso son santos, pero no son dioses. Santos, pero no dioses, exacto. Exacto. Lo siguiente que vemos es una de las miles pruebas, había un arte en marfil en esta época que era maravilloso, y esa es una de las tapas de los libros, cuando ya empieza la cultura del libro en vez de la cultura del rollo y entonces se le hacen estas guardas famosas, preciosísimas, a veces están hechas en una sola pieza y otras veces tienen unos complejos sistemas de, son muy interesantes de ensamblarlas, y hay dípticos y hay muebles, tenemos la Catedral de San Maximino, hay un montón de cosas chulísimas. ¿Sigue pasando? Después de los litúrgicos, otra cosa que no les van a explicar nunca, ¿vale? Que son los mágicos. Es decir, ¿cómo puede ser que cuando uno estudia paleocristiano no te explique que hay partes del arte paleocristiano que no tienen nada que ver con la doctrina? Simplemente tienen que ver con las creencias populares. Y hay cruces y hay gemas mágicas y hay papiros mágicos y hay colgantes cuando un cristiano se pone una medalla o un anillo, no siempre lo hace por tener cerca del corazón una imagen que él venera o una idea que él adora. A veces lo hace porque tiene la sensación de estar protegido. Ese uso no es doctrinal, ese uso es un uso teúrgico. Tú pretendes influir en unas energías que no controla para que te protejan. Entonces tenemos esta cruz es muy famosa, le decimos la cruz abracadabra porque está escrito abracadabra que tiene connotaciones gnósticas al lado tiene otras imágenes intagio es la técnica, conocemos estas gemas por gemas del intagio igual que los anillos porque es la técnica predominante para tallar la piedra que son de protección. Abajo tienes otro y el de abajo son los famosos papiros mágicos coptos que, ojo, muchas veces aparecen como papiros mágicos ofitas ¿vale? Esa secta dentro de lo gnóstico no es una palabra que me chifle generalizar con lo gnóstico ¿vale? Y les puse esta porque efectivamente tiene el calvario ahí representado pero tienen bichos de todo tipo no por cristiano porque los judíos por ejemplo el cristiano tiende más a hacerlo en papiro como el egipcio y el sirio el romano y el griego lo hacen en papiro pero también en láminas de metal y el judío lo hace eminentemente en cuencos de cerámica ¿vale? No sé exactamente porque son cosas culturales pero es la forma de manifestar esas creencias mágicas para que daemones te beneficien o te protejan o que castiguen a otros ¿vale? Claro los soportes normales para comunicarse con ellos La doctora Ana Vázquez ella estudia mucho el tema de la magia de los amuletos mágicos el problema de los cristianos en la actualidad es que piensan que el cristianismo a lo largo de la historia ha sido uno solo entonces si hoy en día ellos no tienen amuletos mágicos creen que siempre fue igual y no ya estamos viendo y ya se ha hablado en otras ocasiones que si habían periodos de cristianos que tenían por ejemplo la cruz abracadabra todas todas las religiones todas las religiones tienen facetas que se salen de la doctrina bien porque tienden excesivamente hacia la mística hacia el esoterismo o hacia la magia la gente popular la gente del pueblo se le morían los niños se les secaban las tetas de las cabras no llovía estaban desesperados y no entendían por qué y entonces pensaban que habían seres o que alguien les hacía daño o que habían seres que impedían que las cosas es pura desesperación es pura humanidad eso no no hace que sean menos cristianos puede que sean menos digamos puros doctrinalmente pero no son menos cristianos son igual de cristianos que los demás es decir el problema que tenemos es que las denominaciones actuales miran desde su prisma y entonces te dicen no es que eso no es judío eso eso es porque ustedes son un judaísmo corrupto helenizado pero ya vimos a psique en una sinagoga y entonces te dicen ah no 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 es que esos eran malos judíos porque son malos judíos desde tu punto de vista porque tú ahora es el judaísmo triunfal y el que establece es como el católico y el ortodoxo cuando se empeña a hablar de proto-ortodoxia no ellos no tenían sensación de ser proto-nata es decir simplemente tú los tomas como herederos y como todavía no puedes hablar de ortodoxia pero te los quieres meter en tu mochila de argumentos pues tú dices que son proto-ortodoxos pero tan padre de la iglesia es orígenes y tertuliano como Eusebio de Cesarea o Agustín de Hipona lo que pasa es que unos te gustan y otros no a uno los ha hecho santo y a otros no pero son igual de cristianos ¿seguimos? vale estos son otros otros tipos de cruces eso es porque vean que el el más sencillo motivo con carácter identitario una simple cruz puede ser un elemento teúrgico mágico porque a veces no sé porque depende del uso que le dé el señor el propietario no del objeto ¿entiendes? pero si lo vemos hoy en día Raulito disculpa que te interrumpa hoy en día la gente que se cuelga este crucifijo con Cristo crucificado acá como medallita y siente que lo protege yo conozco personas que no salen de la casa si es que no se han colgado su medallita con Cristo crucificado la doctora Ana Vázquez hoy ella explicaba que incluso en Mesopotamia se daba que las mujeres para protegerse se colgaban pasusu es exactamente el mismo uso que se le da pero la gente en la actualidad lo mágico lo condiciona a algo malo algo oscuro si, si simplemente es decir que un objeto a ver un cristiano creo que en casi todas las denominaciones cree en un ángel custodio que hay un ángel es decir el alma ellos el mundo se divide entre quien cree que somos un mono que sueña con ser un ángel y quien cree que somos el vehículo y que un ángel baja y nos conduce ¿no? para poder decirlo así a lo bestia ¿vale? entonces el ángel que conduce el mono que se llama Raúl Mendoza tiene como una especie de reflejo angélico ¿vale? que le decimos el ángel custodio ese ángel vela por mí en teoría no me haría falta elementos de significación más que el gusto que yo tenga en significarme en decir oye yo soy cristiano soy católico y dentro del catolicismo pues mira pues soy afín a los jesuitas a los franciscanos a lo que sea ¿vale? pero como significación personal pero desde que yo piense que eso va a hacer que el ángel que por ley divina por pura cosmogonía está vinculado a mi alma va a estar más cerca ya es un uso teúrgico ya es un uso un uso mágico y no pasa nada porque somos humanos quiero decir es lo normal siempre ha pasado y sigue pasando ¿vale? abajo tenemos pues lo mismo casos que pueden ser teúrgicos o no pues depende del enfoque que uno le dé y depende del uso que le dé a la izquierda tenemos una lucerna de Israel una de estas lámparas de cerámica pero claro una cosa es la lámpara que tú utilizas en tu casa y otra cosa es la lámpara que tú pones para el altísimo si es una ofrenda ¿qué necesidad tiene Dios de que tú le regales una porquería de linterna de la época? pues ninguna ¿vale? pero tú lo haces en la creencia de que te vas a hacer más presente ¿no? y lo que está al lado es una cantimplora le decimos ampollas de peregrino pero son cantimploras ¿vale? de menas ¿recuerdan el santo cocto? que les dije que había tenido bueno de estas hay no a cientos pero a miles ¿vale? con un montón de imágenes del santo ¿vale? porque en esta peregrinación como tenías que ir parte por el desierto ibas con tu cantimplora del santo y cuando ibas allí venías con agua bendita del santo ¿vale? ajá oye pero en vez de agua bendita yo le habría echado vino de las bodas de Canaán hombre si tuviera pero en Egipto para llegar a Canaán tienen que tener el brazo largo uno hace lo que puede con las herramientas que tiene a ti ¿seguimos? vale ahora le voy a decir los límites ya sabemos todo lo variado que hay le voy a decir los límites no todo lo que parezca una cruz es una cruz cristiana ¿sí? arriba tenemos creo que eso está mal escrito creo que es me arranca sí, sí está bien escrito eso es Pakistán del 4.000 antes de Cristo si digo bien hace 6.000 años en la que está en medio son del segundo antes de Cristo son cruces celta y lo que está debajo son sillas de Arapa Arapa es como conocemos esta civilización del Valle del Indo estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo y son todos cruciformes por ejemplo la gente de los Andes tenemos una cruz andina hay una cruz andina porque para los pueblos americanos en general y para buena parte de los pueblos asiáticos también el tema del eje el concepto de eje es importantísimo ¿vale? otro tema que todo el mundo piensa que es cristiano y no lo es el delfín o el pez con el ancla no lo es eso viene festina lentes es una es como decir apúrate despacio ¿no? como Napoleón ¿no? vístete despacio vísteme despacio que tengo prisa ¿vale? es un dicho muy anterior al cristianismo y el cristianismo lo que hace se apropia de la simbología es una religión nueva que no tiene símbolo entonces se apropia de la simbología ¿a qué simbología recurre? a la que tiene alrededor se desarrollan una cultura romana pues cogen o sea que hay sincretismo formal pero no sincretismo conceptual ¿vale? que esta es la la simpleza por la que llegan a la conclusión de que Cristo es Mitra y la Virgen es Venus y no sé qué no sé cuánto lo que tenemos al lado es un Hermes crióforo en la isla de Sicilia que veremos que se parece muchísimo al buen pastor ¿vale? y lo que tenemos debajo son dos de las supuestas cruces de Pompeya esto hay un era un grupo de de arqueólogos que prácticamente batieron Pompeya y Herculano y Puteoli en busca de cruces ¿no? estaban obsesionados por descubrir cruces por todos los sitios y veían cruces donde no las habían esto aunque no lo parezca es un soporte de una estantería de la panadería no 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 es una cruz quiere decir eso que no hay cruces si ya veremos que si hay cruces o posibles cruces ¿vale? sigue sigue pasando vale en el no todo lo que parece esto parece en catacumbas cristianas ¿no? pues no son dos de las dos grandes catacumbas judías de Roma vamos a ver pavos reales vamos a ver personas con carácter simbólico vamos a ver claro la diferencia es que aquí veremos muchas más menorá citrones la zanahoria shofar representaciones del tabernáculo o del arca que se la simbología cambia pero el marco la manera de construir la manera de decorar ¿por qué? porque no es arte judío y no es arte cristiano es arte romano de una secta romana una secta judía y una secta cristiana ni más ni menos si ustedes se fijan además en el de la derecha en la foto de la derecha la de Villa Torlonia el nicho que nos queda a nuestra izquierda en el fondo arriba tienen una menorá esto lo verán mejor cuando la amplíen y después tienen una granada tienen como una especie de flor roja una granada ¿eso es un símbolo judío? no es un símbolo es un símbolo muy común en el judaísmo pero es un símbolo que se van a hartar a ver cuando accedan a la conferencia de María porque es típico de la muerte representa la muerte y la fertilidad al mismo tiempo es como el pavo un símbolo de resurrección de nuevo ciclo de renovación ¿vale? mira y ahora ahora que estabas hablando de la granada como símbolo del judaísmo a mí me ha tocado ver en distintas excavaciones en Ugarit todo el material que he ido visitando en distintas páginas francesas también se encontraron estas granadas en Ugarit entonces es un símbolo muy anterior al judaísmo sí, sí es como a ver uno puede creer en lo que quiera ¿vale? pero lo que es inevitable es que tienes que aceptar que las religiones se ocasionan en entornos culturales y como no salen de nada es decir antes de que Abraham hablara con Dios que se vinieran estos tres muchachos diciendo que son ángeles y digo mira Abraham que tal está no sé qué mira que veremos de parte de un Dios que en fin antes de todo eso Abraham ¿qué era? Abraham era un mesopotámico más ¿vale? y estaba impregnado él se crió en esa cultura entonces es normal acudir a esos símbolos es así de fácil no veo porque para alguna gente supone algo tan ofensivo ¿no? o tan o tan importante ¿vale? porque además tengan en cuenta que con el tiempo repito lo que dije antes uno puede adoptar la imagen y sin embargo tener un concepto distinto ¿vale? una cosa es adoptar la palabra y otra cosa es que la palabra signifique lo mismo que es decir que que puede significar cosas muy distintas en países muy distintos ¿vale? ¿vale? en cualquier momento Raúlito si es que apagó la cámara es porque tuve que levantarme brevemente no no te preocupes sigue sigue vale este caso lo conocemos esto tampoco se puede considerar arte cristiano pero un una persona que estudia el arte cristiano tiene que conocerlo ¿vale? esto en la casa gelotiana es muy interesante porque la casa gelotiana es básicamente una escuela y una escuela de pages reales entonces está escrita en griego se ha dicho mucho no es que es una escuela de esclavos hombre es que los los pages reales no eran esclavos cualesquiera ¿vale? y a un esclavo cualesquiera primero tú no la mandabas a la escuela y mucho menos le enseñabas griego ¿vale? aquí había gente de clases que querían ascender en su clase social ¿vale? o sea que en el palatino en la colina donde estaban donde vivían la mayor parte de las grandes familias las grandes gens de Roma que se apreciaban es decir tenían el palacio ahí tenemos la primera prueba de que uno efectivamente los cristianos existieron y dos efectivamente ya estaban vinculados a la cruz ¿vale? ¿por qué considero que sí está hablando del cristianismo? ahí en realidad lo que pone es alexámenos se vete teon es adora a su dios ¿vale? es verdad que en la habitación de al lado pone alexámenos fidelis en latín este está escrito en griego y el otro está escrito en latín ¿vale? ¿por qué? no sólo porque es una cruz sino el hecho de tener cabeza de burro es que sabemos por tertuliano por ejemplo creo que por orígenes también cuando cuando refuta a Celso es decir a través de orígenes sabemos que Celso utilizaba esa figura del burro para reírse de los cristianos ¿vale? entonces es muy creíble y lo que tenemos a esto a los que sean de las ramas protestantes les va a encantar ven que pone Luther ¿vale? eso está en la sala de la señoría en las famosas estancias del Vaticano encima de las pinturas de Rafael cuando el rey Carlos V de España para decirle al papa no me siento muy cómodo con que seas tan amigo del rey francés invade Roma es el saco de Roma en 1527 y buena parte de las tropas son lansquenetes que eran mercenarios protestantes y cuando los mercenarios protestantes se dieron en el palacio del papa y el papa había tenido que huir al castillo del San Ángel escribieron de todo hay una que no pude encontrar imágenes pero que dice yo que soy un pobre alemán he hecho correr al rey de Roma ¿por qué no habría de estar feliz? y eso no es arte cristiano es arte anticristiano de hecho es el antiarte está rayando encima una persona que entienda de arte para el cristiano tiene que entender este tipo de clave ¿vale? sigue pasando vale esto es para que se vea que no todo el arte cristiano era hecho por cristianos lo que tenemos esas lámparas parece ser que el mismo taller hacía las lámparas cristianas las lámparas judías y las lámparas romanas y lo que tenemos a la derecha el primero de los platos es un plato inequívocamente judío con esa técnica del sobredorado que les comentaba antes y los otros tres son cristianos fíjense que el primero en realidad lo que está representando es el sacrificio de Isaac pero está escrito en latín eso nos dice que es cristiano y no judío ¿por qué? porque los judíos tendían a expresarse y lo vemos en todas las catacumbas en griego ¿vale? entonces eso nos habla de otro momento ¿vale? ¿seguimos pasando? tengo miedo de irme de la hora este bueno aquí no posee el origen esto es el mausoleo de los aurelios esto está muy cerca recién recién hace muy poquito que lo abrieron al público en el 18 una cosa así para que ustedes vean como en una catacumba ustedes pueden tener una escena la primera de las escenas verán que hay un tipo sentado cómodamente hablando con una señora que está ricamente ataviada ¿vale? y se interpreta como Ulises y Circe y sus grandes rebaños y después hay unos tipos desnudos que aparecen de abajo de la parra que son los compañeros porque Ulises le acaba de decir a Circe oye esto no está bien esto de convertir a mis marineros en cerdo está feo ¿vale? y sin embargo está lleno de símbolos cristianos o sea a la derecha tienen 12 personajes que son inequívocamente en una la imagen era pésima por eso no la traje que se ve un señor señalando una cruz ¿vale? es una catacumba estos son libertos no piensen los Aureli Aurelia es una Gens de Libertos no piensen en Marco Aurelio ¿vale? que hicieron mucho dinero y se hicieron muy cerca de donde hoy está la plaza Víctor Manuel la puerta chiquitita bajan y ven todo esto y tienen además están dos niveles con tres cubículos enormes y tal y dos de ellos están llenos de símbolos cristianos o sea que el cristianismo en realidad se vivía con cierta normalidad era otra religión más que de vez en cuando algunos decían han pegado fuego a Roma o los otros lo veían porque se excedían y rompían una imagen y se creaba un perro o existía el mito de que se comían a los niños ¿vale? el tema de la circuncisión de los de los de los niños hebreos ¿vale? en ritos cerrados lo están despiezando con un pedernal ¿no? tío le quitan un pellejito tampoco se agere o el tema de comerse a Dios ¿no? esa idea de la Eucaristía exacto ese tipo de ideas de canibalismo y todo eso es lo que lleva a que ocasionalmente hayan progromos grandes y que sí a lo mejor un gobernador tenía algún problema pero no hay persecuciones imperiales como las que se nos venden en la tele las hubieron pero son mucho más tardías ¿vale? ¿sigue pasando? vale estos son cruces antes de Constantino pero hay que tener en cuenta la primera de Puteoli aparece en una taberna ¿vale? y tiene un nombre femenino Aguila entonces hoy los que nos interesan este tipo de cosas tendemos a interpretarlo como una pobre mujer que fue crucificada Puteoli es muy cerca de muy cerca de Herculano y Pompeya ¿vale? es la misma bahía de Napoli ah por cierto Puteoli es donde se detiene Saulo en Hechos cuando viene de Malta donde se detiene es en Puteoli no en Malta Sicilia 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 Puteo ¿vale? lo que tienen al lado es la Cruz Vivit ¿vale? que es una cruz en Pompeya que está documentada por tres arqueólogos distintos y hoy desaparecida y pasa lo mismo con una inscripción muy interesante ¿qué es lo que pasa? que como la noticia resulta que la da Longuené que era el mismo que decía que aquellas cruces de Pompeya que en realidad eran los marcos de las estanterías las enviduras de la estantería eran cruces cristianas pues la gente tiende a ponerlo entre comillas ¿vale? lo que tienen al lado sin embargo es la lápida de Rufina que sí está datada del siglo II porque se conservaban los restos detrás y eran del siglo II ¿vale? que si esa lápida no 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 puede hacer que se se considera el siglo II ¿vale? y lo que tienen abajo son anillos con simbología cristiana y emblemática cristiana tienen cruces con peces cruces con palomas letras con la con Ixius que se no 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 hay duda antes de Constantino sí había manifestaciones cristianas es verdad que sobre todo en la intimidad ¿sigue pasando? el anillo que mostraste al principio del barco con esa cruz que parece una vela ¿es anterior a estos anillos? no ese es justo después porque estos están datados en el siglo II y el otro la datación es bueno es decir estoy dando por buenas las dataciones que se aceptan académicamente ah ok incluso los académicos aparece una prueba nueva y tienen que reformularlo todo pero aquel está la datación que te dan es cerca del 300 o sea que sería justo después que esto antes de Constantino pero justo después que ¿vale? ¿sigue pasando? vale esto es una cosa rara en el cementerio de Vía Latina donde vimos antes el Lázaro ¿se acuerdan? arriba tenemos imágenes de Hércules abajo tenemos sin duda alguna el pozo con la Samaritana y después tenemos esta pieza aquí tenemos 12 personas todo el mundo pensaría que es un agape ¿qué hace ese tipo sentado en el suelo? perdón tendido en el suelo desnudo y aquí se ha armado una discusión enorme porque hay unos que interpretan que es la resurrección de Lázaro pero es que Lázaro no está mortajado Lázaro no está en ningún templo y otros interpretan esto oficialmente se llama la lección de anatomía las lecciones de anatomía se hacían con cadáveres ¿cómo es posible que esto esté en una religión en un cementerio escrita en una catacumba tan apegada a lo judaico con un tabú tan fuerte sobre el cadáver sobre los cadáveres y que estén representando una escena de una escena de una disección entonces esto es para que vean como en algunas cositas del arte pelo cristiano no están nada claras todavía es muy posible que las catacumbas cristianas no fueran exclusivamente cristianas o que los catecúmenos ahí enterrados o que los decoradores que allí trabajaban no fueran catecúmenos que no tuvieran una gran formación y no tuvieran en cuenta este tipo de cosas ¿vale? ahora sigue pasando por favor vale ahora vienen los sesgos ¿vale? esto lo voy a pasar muy rápido esto es arte eminentemente africano egipcio etíope y tunecino ¿por qué? porque el paleocristinismo tiende a pecar de eurocentrista es decir nosotros lo vemos tal y vemos las catacumbas de Roma el buen pastor del museo vaticano el no sé qué de Arlés en Francia la tal de Hungría la necrópolis de Hungría el no sé cuánto de Constantinopla pero no se nos explica lo que pasa sigue pasando no se nos explica lo que pasa en África y lo que pasa en Asia sigue pasando por favor ¿vale? aquí tenemos por ejemplo cosas que pasan en Asia las cuevas de Trabizonda en el centro norte en Turquía los frescos magníficos de San Moisés de Siria no se sabe muy bien cuándo fueron atacados casi todas las caras han desaparecido abajo tienen lo poco que queda de los frescos de unas iglesias rupestres excavadas en la roca en Georgia y la fantástica el fantástico mural Nestoriano en China ¿vale? los Nestorianos son una secta que no fueron los únicos también los seguidores de Basílides parece que siguieron esa ruta por la ruta de la seda de los Nestorianos se conservan algunas cositas y sin embargo no se dan en paleocristianismo ¿seguimos? otro de los sesgos es el egocentrismo el yo soy el centro y el arte europeo cristiano es espontáneo y original no lo es no lo es los cristianos vienen de algo los judíos vienen de algo los griegos venían de algo los mesopotámicos unos venían de otro sería algo original aquí porque no entendemos más allá es Ubay que es la bueno Ubay y dos o tres culturas chiquititas porque no entendemos que van mucho más allá de Sumer pero todo lo demás es una derivación de la otra esto que vemos aquí son algunos cementerios y criptas uno en Roma Villa Torlonia y el otro en Israel en Berziarim y ven criptas con sus decoraciones con sus criptas subterráneas con sus decoraciones ¿sigue pasando? mira efectivamente Jomel Shofaka según la cripta de la época del cristianismo del siglo I o II en Alejandría es impresionante impresionante es decir tienen cámaras pintadas cámaras esculpidas tienen esos pórticos falsos subterráneos imágenes de Anubis es fascinante un sitio mágico entras por unas escaleras circulares que parece que tienen como un rito iniciático en la época también recuerden de la Alejandría hermética no es exactamente la religión egipcia o la religión griega tal cual entendemos cuando entramos un poco de afuera tienen también columbarios y criptas subterráneas esa es la de Pomponio en romana y tienen en Monterozi es la zona de Etruria la zona de Cherveteri que tienen son fantásticas las grutas etruscas sigue pasando dentro de las catacumbas cristianas esto que vamos a ver es arte cristiano o no es arte cristiano bueno eso es un orfeo cristiano el primero es un orfeo y es cristiano esto no es un lapso yo lapso tengo muchos pero esto no es un lapso lo que tienen hablado es un Hércules luchando con la Hidra cristiano lo que tienen al lado sin embargo los famosos pavos reales con las palomas que son las almas que deben en la fuente de la vida esos no es cristiano ya tú ves ese romano pre cristiano y abajo tienen dos buenos pastores tienen uno cristiano curiosamente el que más helénico parece el más el más finamente tallado vale y el otro no es cristiano el otro es un Hermes crióforo entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas muchísimo cuidado vale sigue pasando pero la diferencia entre los animales cuál es el primero y de cuál bebe el otro para la influencia el primero es el Hermes crióforo y te digo por qué porque el Hermes crióforo bueno primero porque las dataciones son de antes de Cristo vale es verdad que Sicilia es una colonia extra helénica es de las antiguas de los primeros sitios donde se asentaron pero es extra helénico pero del siglo V por ejemplo tenemos curoi fantásticos curoi estas imágenes votivas que recuerdan algo al etrusco por esta sonrisa sus ojos almendrados y la sonrisa como rígida los tenemos fantásticos y son por qué porque el Hermes crióforo no me pregunten porque yo no lo entiendo no sé qué vinculación tiene Hermes con los rebaños más allá de que en algunas ciudades ahora por ejemplo hay una en el Ática Hermes tenía que ver con la fertilidad de los rebaños pero mitológicamente no encuentro ningún relato para justificarlo vale entonces se representaba este pastor o este oferente con un cordero a veces un carnero como en el caso de la derecha que tenía el cuerno que en realidad lo que está repitiendo es iconográficamente imágenes que ya vemos en Sumer y que vemos después de Sumer vemos en los asirios etcétera etcétera porque es un oferente es decir cualquier persona que se ponga un cordero al cuello para llevarlo a un altar o para llevarlo al matadero o para tirarlo por un barranco pues se va a aparecer las personas tienden a tener una cabeza dos brazos los corderos tienen cuatro patas todos se van a aparecer vale oye menos mal que este es carnero me acabo de dar cuenta de algunos tienen curiosamente en los Hermes casi todos tienen cuernos y en los buenos pastores los hay con cuernos pero casi todos carecen de ellos Raúl yo estaba viendo un ave gigante las plumas hasta la cabeza de la vida sí 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 no pero es un corto es una escultura digamos que podríamos considerar mala vale fíjate tú hay aquel del 6 antes de Cristo ojo yo les estoy poniendo las dataciones tal cual las veo en la mayor parte de las publicaciones si me preguntan a mí personalmente yo dudo mucho que esto sea del 6 antes de Cristo de hecho es demasiado antiguo para esa forma tan no corresponde a las cores lo que sabemos del arte griego no corresponde pero en la mayor parte de las publicaciones de internet aparecen entonces ese es el tipo de cosas que yo les digo yo acepto lo que están las publicaciones de internet pero en este caso por lo menos tengo muchísimas dudas es más tengo muchísimas dudas de que eso sea un Hermes Crío yo creo que eso es otro buen pastor pero bueno en base a estas esculturas que luego se da esta idea del buen pastor sí el por qué Hermes eso lo veremos por qué Hermes Orfeo y Hércules son Cristo no Jesús pero son Cristo eso eso es lo que hay que pensar no decir oh es que son unos helenizados es que no sé qué no sé cuánto digo no ahí es donde está el trabajo el trabajo del de los equipos multidisciplinares y sobre todo esto no tiene nada que ver con el tema pero es muy importante que distingan ustedes entre multidisciplinar e interdisciplinar y los equipos tienen que ser interdisciplinar yo tengo que desarrollar un lenguaje en común con Carla Carla tiene que desarrollar un lenguaje en común con Pedro los dos un lenguaje en común con Armando Moreno con Antonio Piñero con Bramanti hay que desarrollar un lenguaje en común porque si no no vamos a poder no va a poder haber un trasvase de información por ejemplo si uno uno como yo habla de arte para los cristianos y yo estoy hablando con Antonio Piñero y de buenas a primeras le vengo con arte del siglo V me va a decir tú estás loca eso me puede constantemente eso no para los cristianos vale entonces los conceptos de una de una rama del saber a otra van cambiando un poquito y hay que y hay que uno tiene que estar al tanto de lo que hace el otro vale vamos a seguir pasando porque me gustaría prolongar innecesariamente vale bueno esto más esto tienen ejemplos arrianos es el primero es el batisterio de los arrianos de Ravena el siguiente es un ejemplo de arte visigodo los dos siguientes son dos colgantes hay cuatro o cinco de este tipo a veces aparece un caballero y una lanza con un león y a veces aparece un caballero y una lanza y una mujer entonces hay gente que lo interpreta como David cazando al león y gente que lo interpreta como David protegiendo de Lilith pero en realidad no tenemos ni la más mínima idea de qué carajo es vale ni siquiera sabemos si es judío o es cristiano no sabemos nada hay gente que dice que tiene que ver con el santo de los búlgaros hay muchas diferencias los de abajo son gnósticos todo lo gnóstico es cristiano no pero hay muchos cristianos que también son gnósticos entonces estas gemas gnósticas que no tienen nada que ver con la iconografía cristiana no tienen nada que ver también las tiene que conocer una persona que estudia paleocristianismo vale esos son dos de las divinidades vamos a decir de estos arcontes que dominaban las esferas celestes los dos más conocidos nobis que viene a ser una especie de de yaldabaot el superior esa especie de serpiente con cabeza de león y abraxas que abraxas normalmente es representado con en vez de piernas con dos serpientes vale y lo que tienen es otro ejemplo de arte nestoriano chino vale de esta secta monofisita o premonofisita que utilizando la ruta de la seda llegaron a Chile sigue vale esto no se los voy a leer esto son todas las cosas que una persona que crea en la interdisciplinaridad y se dedique a la historia del arte debería intentar tener por lo menos una formación mínima el arte pelo cristiano implica conocer arte romano arte judío y arte bárbaro también implica conocer arte egipcio por ejemplo no está ahí metida egipcio dentro de lo bárbaro vale tiene que conocer algo de técnicas artísticas tiene que conocer por supuesto historia general del arte tiene que saber de simbología y de hermenéutica hermenéutica artística de decodificación tiene que saber de historia general de muchos campos tiene que saber algo de arqueología algo de antropología saber del sistema de gestión de bibliotecas museos yacimientos del comercio de antigüedad tiene que saber muchas cosas es decir aquí los saberes por sí no son es decir uno solo no va a resolver el problema ¿vale? sigue pasando porque la última parte yo creo que es la más interesante bueno esto también se lo leen a ustedes porque esto es para decir que no hay un arte paleocristiano hay muchos artes paleocristianos que las artes dependen de su contexto y que en buena medida los primeros artes paleocristianos no dejan de ser pues arte chino de la época el de lo nestoriano no deja de ser arte romano el de las catacumbas de Roma ¿vale? ese tipo de razonamiento ¿vale? por lo tanto hay que pensarse si hablamos realmente de paleocristianismo o arte en el periodo paleocristiano ¿vale? seguimos ahora viene un esquema bueno este es un tema de geometría esos son los centros muy básicos esto está muy simplificado los principales centros que conocemos de presencia de cristianos sería Siria Siria emite hacia Grecia hacia Anatolia y hacia el oriente tenemos en China ese grupito de nestorianos tenemos en Egipto que emite sobre todo al sur y al sureste por el corredor del Nilo y por la costa hacia Etiopía Somalia Eritrea y tenemos el foco de Roma ojo aquí faltaría a lo mejor el foco de Cartago ¿por qué? porque en Hispania el cristianismo por diferentes razones parece ser que tiene mucho de influencia africana ¿vale? ¿sigue pasando? este sí es muy importante este esquema este esquema sí les aconsejo que le den un pantallazo si no se lo quieren imprimir todo o lo guarden porque es un esquema muy básico de las cosas importantes que pasan para entender por qué evolucionan ¿vale? tenemos en celestes y azules y tal pues tenemos los periodos a lo bestia el periodo de actividad de las catacumbas el periodo desde el edicto de Nicomedia hasta el edicto de Tesalónica el proceso de llegada al poder de legalización y llegada al poder la capitalidad de Rávena es muy importante Rávena fue capital del imperio romano en Rávena hubo un reino arriano no un reino ni católico ni ortodoxo sino arriano y después es conquistada y se forma el exarcado de Rávena los bizantinos están en Italia o sea que el bizantino no es exactamente lo oriental en occidente hay arte bizantino ¿vale? y lo que tienen a derecha son algunos sucesos importantes ¿vale? ¿esto por qué? porque cuando ustedes acudan a fuentes sobre arte paleocristiano los van a marear los van a marear uno va a decir que el arte paleocristiano es estrictamente hasta la legalización o sea que hasta Constantino otros les van a decir que es hasta Teodosio ¿eh? otros les van a decir que el arte bárbaro de occidente está dentro del arte paleocristiano mientras que el arte paleo bizantino esas primeras formas del arte bizantino están o no están entonces depende del concepto el arte paleocristiano yo en general intenté coger el más amplio posible ¿no? que es hasta la hermeneia que es un libro en el que se escribe en Bizancio después de la crisis iconoclástica donde se establecen unas fórmulas de representación ¿vale? pero es por tener la excusa de ofrecerles a ustedes más arte ¿vale? sigue pasando es decir que los periodos artísticos en realidad son convenciones esto tampoco se los voy a se los voy a leer pero es un tema que sí convendría que le echaran un vistazo porque es ¿cómo es posible tanto arte en una religión abrahámica? ¿vale? sigue pasando y aquí tenemos lo que a mí más me parece importante importante es todo ¿no? o sea entender que el paleocristiano está lleno de problemas pero esta última parte me parece muy muy interesante aquí tenemos los argumentos de todos los que aclararon como buenos creyentes en una religión abrahámica todos los que hablaron en contra de las representaciones y verán que están pues muchos de los primeros escritores cristianos incluyendo muchos padres de la iglesia y he puesto también los argumentos porque me parecían muy importantes ven que pone contra la ley se refiere a contra la ley de Dios porque albergan daemones porque tienen que ver con el culto a los muertos porque ni a los ni los animales se creen que esas figuras sean santas porque es un insulto a Dios o porque son materia son corruptibles un elemento corruptible no puede representar un elemento espiritual fíjense que casi todos el argumento que utilizan es un argumento filosófico no un argumento religioso solo tres se basan en la Torah hay que entender también que en esta época bueno en esta época no hacia el siglo III creo recordar que era Epifánio de Salamira creo que era Efraín no estoy muy seguro que decía bueno el arte siempre que sirva para recordar para formar y es muy importante que vean o que entiendan que cuando hablamos de arte todo el arte no es lo mismo diciendo eso mientras sirva para informar explicamos dos cosas porque el arte cristiano en vez de ir para adelante parece que va para atrás porque es cabezón más chicos más feos y más cabezones porque porque lo que lo que hay que dejar claro es que yo no te estoy haciendo creer que ahí hay un santo yo te quiero explicar mi historia o te quiero hacer recordar una historia o un personaje pero no quiero fingir no quiero la mimesis en lo que creó problemas el concepto de la identidad icónica el nivel de iconicidad que fuera demasiado parecido a la realidad que es lo que pasaba en la estatuaria griega y pasa también con los simulacras los ataques no se producen contra pinturas griegas los ataques cuando vengan se producirán eminentemente contra relieves y sobre todo contra esculturas paganas en ataques contra pinturas pero vendrán más tarde el primer objetivo eran las esculturas que eran el ídolo cuando ellos dicen ídolo pensaban más en la escultura que en la pintura por eso los bizantinos cuando desarrollan los bizantinos prácticamente no tienen estatua los católicos sí vale el nivel el cómo se interpreta eso es donde está la diferencia del fruto vale porque la interpretación sigue pasando acá hipólito de roma porque no marca nada porque soy un soquete pero hipólito de roma creo que tiene que ver con el argumento creo que es mortuorio porque creo que es mortuorio pero yo te lo verifico y te lo contesto y si quieres lo ponemos en la explicación ponemos la diapotal pasa esto y lo que debería después así corto esta parte en filmora no, no hace falta que la corte la dejas así simplemente ponemos ponemos la explicación abajo sigue pasando vale aquí tenemos esta división entre ídolos iconos quien se mete con el artista quien da ejemplos y quien establece salvedades vale todo el mundo está en contra de los ídolos solo algunos están en contra de los iconos hay dos que hablan en contra de los artistas y hay algunos que hablan de arte gnóstico donde está ese arte gnóstico pero te dicen Ireneo por ejemplo te dicen que los menandritas tenían una escultura creo que era menandro no, no creo que era el propio Simón Simón tenía una escultura de sí mismo y otro de su pareja Elena vale y se lo ofrecían o los finta en fin y de eso no conservamos nada no quiere decir que no hayan otros artes cristianos quiere decir que no los conocemos y algunos que los conocemos débilmente los despreciamos ¿sigue pasando? bueno aquí viene esto me parece muy interesante porque quise ponerle la ubicación desde donde se emite la crítica ¿vale? ven el sínodo del Vira le decimos sínodo pero no en fin ellos se llamaban concilio pero como intentamos reservar el concilio para los ecuménicos el sínodo del Vira es uno de los poquitos el Vira y Arlés son los poquitos que se hacen antes de Nicea ¿vale? y este del Vira que la datación también a mí la más creíble me parece en torno al 310 pero hay gente que lo quiere adelantar al 290 y algo el Vira es una población pequeñita era la antigua población romana y después dice y gótica de donde hoy está Granada la Granada de la Alhambra la famosa Granada de España esa es digamos la nueva ciudad con que los árabes sustituyen la vieja porque era más fácil de defender el clima era mejor y estaba mejor posicionada con respecto al agua y entonces digamos reubican la ciudad ¿no? antes del comento del Vira fíjense que hay una gran diferencia en donde empiezan las críticas y donde terminan las críticas empiezan en Siria Levante y Asia Menor y Grecia ¿vale? y va pasando el tiempo y se van haciendo más comunes en Occidente en Cartago que ya es justo en el medio del Mediterráneo en Egipto en África después del concilio del Vira están por todos sitios ¿vale? y ahora veremos ¿por qué? después del concilio de Elvira ¿qué es lo que pasa? 310 311 Nicomedia 314 Constantino vamos a ver lo que pasa después de Constantino sigue pasando porque esto es a mí me resulta doloroso pero es historia ¿vale? abajo ven unas bandas verticales ven Nicomedia Elvira Nicomedia Milán Nicea y Éfeso ¿vale? Los trazos en verde horizontales tienen que ver con personajes o en el caso de Dura Europos con un yacimiento en particular los casos que están en rojo no son personajes que opinan son personajes que hacen ¿qué es lo que hacen? apoyan movimientos iconoclastas Elena de Constantinopla la madre de Constantino convence a su hijo de que destroce el Asclepio de Aigei se tiende a pensar que era porque Esculapio era donde iba mucha gente a sanar ¿no? y entonces el sanador era Cristo punto y Asclepio tenía que desaparecer ¿vale? y como no era un culto solar que le sirviera políticamente a Constantino pues Constantino accede y accede curiosamente también a siete templos de Venus todos en Levante entre ellos el de Jerusalén que debajo encuentran el Santo Sepulcro ¿vale? Ambrosio de Milán Epifanio de Salamina Porfirio de Gaza Misetas de Romanciana en Romanciana es lo que hoy es Albania Teófilo Civil o con Cristo Estómo eso no organizan exactamente destrucciones de templos que también eso es lo que organizan son matanzas son matanzas son personas reconocidas como santos por nuestras confesiones pero que estuvieron involucradas es decir no es que ellos mataran a nadie ¿vale? ellos arengaban contra los ídolos pero lo que se provocó fue una matanza ¿vale? ven por ejemplo está la fecha de las masacres no aquí me me reprimí ¿vale? hay un hay un libro muy bueno no es un libro son 10 volúmenes creo que son 12 volúmenes pero yo creo que conseguí hasta el 10 nada más que se llama Historia Criminal del Cristianismo ¿vale? y es asombroso de verdad yo tengo formación católica soy abiertamente de cultura católica yo no tengo problemas con este tipo de cosas entiendo que la iglesia católica de hoy no es la de entonces pero es realmente hay momentos en los que tienes que dejar de leer para para poder respirar porque está obvia es decir estamos hablando de miles de muertos de pueblos enteros San Agustín por ejemplo una ciudad entera quemada con todos sus habitantes mujeres, niños todo metido dentro quemado diversiones asombrosas en Alejandría donde se aburrían de crucificar bueno pues ahora los siguientes días los quemamos ay que pesadez quemarlos como chillan los cerdos bueno los siguientes días los destripamos ay vaya porquería que hace ah pues los siguientes días les tiramos una piedra en el cuello y los tiramos al mar ah los siguientes y así o sea una creatividad y una maldad ojo porque es fácil cargar las tintas en esto primero tienen que tener en cuenta una cosa el autor de historia criminal del cristianismo ahora no recuerdo el nombre pero les aseguro que se llama así historia criminal del cristianismo y son al menos diez volúmenes yo creo que hay dos que me perdí pero creo que son al menos diez primero no siente mucha simpatía por el cristianismo es verdad que leyendo ese tipo de cosas pues la simpatía que uno tiene por lo menos se te tambalea ¿vale? pero hay que entender primero eso hay que verificar las fuentes de ese señor también pero tanta noticia algo tuvo que haber detrás no puede decir que sea tan descarado diez volúmenes de mentira eso lo hubieran criticado lo hubieran tirado al suelo hace mucho tiempo y la otra es historia sí y la otra es que en aquella época los cristianos ya ya estaban convencidos de que llevaban siglos siendo perseguidos hoy por la historia sabemos que no es verdad es decir no es que no hubieran persecuciones sí hubieron persecuciones grandes persecuciones generales en todo el imperio pero sabemos por la historia que sobre todo hubieron restricciones confiscaciones prohibiciones del culto en además en zonas sectoriales hubieron ejecuciones numerosas de cinco de diez de treinta de cien cristianos hubo la matanza de León por ejemplo que fue un progromo popular que el gobernador hizo la vista gorda ¿vale? esto no estamos hablando de persecuciones del emperador estamos hablando de obispos que vamos a decir inconscientemente jalearon a una población muerta de miedo que de buenas a primeras se veía justificada por el emperador que están convencidas de que el mundo se va a acabar y que tienen que limpiar para convencer a Dios las matanzas no dejan de ser un rito teúrgico un rito mágico tú limpias la tierra porque crees que estás agradando a Dios para facilitar la llegada de Dios todo este tipo de cosas de la repurificación de Israel echar a los extranjeros a quienes ellos llaman extranjeros los ritos las demoliciones son este mismo tipo de conducta atávica de la que ni siquiera las religiones abrahámicas tanto que insisten en el amor y eso se ven libres porque el problema es decir no es un problema del cristianismo es un problema del cristiano somos humanos el monstruo lo llevamos dentro cuando nos espolean lo más mínimo y se crean las condiciones por miedo por mesianismo por tal no sé qué acabamos o es muy fácil históricamente se puede demostrar hay 20.000 cosas que es muy fácil caer en este tipo de cosas yo no sé si hay sigue bueno esto esto son unas conclusiones que he ido adelantando durante el tiempo para que entiendan que nada está exento de sombras que los periodos artísticos son simplemente un constructo artificial para permitirnos acercarnos a sectores pero que eso no quiere decir que nos tengamos que hiper especializar porque no sirve de nada si no sabes lo que viene adelante lo que viene después y lo que está de los lados no sirve de nada que es un continuo de eventos que todo está concatenado y que el arte es importante o sea que esto no es necesario y perdonen que me haya extendido pero son temas como complejos imagínate Raulito también hay que aprovechar el espacio para anunciarle a los amigos que también vas a analizar acá en el canal el tema del arte y las pinturas de Jesús de Cristo como es que con el tiempo ha sido representado de distintas maneras si cuando esto se emita y habremos hecho el vídeo de María estará pendiente el día hacemos el del María es del día 8 de septiembre porque se conmemora el natalicio de María es curioso todos los datos que tenemos está todo basado en apócrifos prácticamente el día 14 de septiembre es la exaltación de la cruz lo que aquí llamamos el Cristo de septiembre entonces haremos un estudio de cómo se pasa de las cruces a los crucifijos y cómo cambia la expresión de Jesús pero después haremos otro específicamente sobre Jesús porque Jesús aparece con barba y a veces sin barba porque Jesús lo vemos con el pelo largo y el pelo corto cuando Jesús sirvió a intereses políticos cuando Jesús tiene que ver con intentos de reforma dentro de la iglesia porque el arte es un reflejo es como la música es como todo es un reflejo de la sociedad en la que se hace ¿vale? entonces para ese tenemos que poner la fecha el de la cruz lo tenemos ya que es el día 14 que creo que es el jueves ¿vale? y nosotros cuando tú me digas nosotros están están preparadas cuando tú me digas me encanta me encanta ese tema y ahora el que te había dicho mientras estabas hablando historia criminal del cristianismo hacer una transmisión en vivo sobre eso lo que ese yo te aconsejaría que que consiguieras un historiador ajá porque a mí se me cae un poco fuera que será a mí me encanta la historia creo que tengo para no ser historiador una buena formación en historia pero no soy historiador me da me da un poquito de miedo meter la pata ¿vale? pero puedo mirar puedo 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 mirar bueno consulta tú si conoces a alguien que haya manejado ese tal porque yo creo que sí conozco a alguien que manejó ese tal igual le podría convencer para participar buenísimo me encanta la idea entonces Raúl entonces ya teniendo todo este panorama del arte paleocristiano nos queda agradecerte por en el canal además de colaborar siendo moderadora administrador de investigando la historia traer este conocimiento que era el que faltaba tú llegaste al canal a traer esta cuota del arte que no teníamos y que ahora ya nos estás motivando a estudiar analizarlo y tener estas herramientas que no teníamos entonces para mí de verdad que eres un complemento de ser humano genial maravilloso somos la tercera pata cuando cuando los digamos los teólogos hace un calor horroroso cuando los teólogos o en fin o los las personas eminentemente confesionales y las personas estrictamente científicas discuten entre ellos además discuten como si fuera una discusión posible no no puede ser posible la ciencia es necesariamente reduccionista y el teólogo es necesariamente ilógico porque parte de una premisa indemostrable el arte entonces uno puede la cosa es cuando en qué contexto uno aplica un conocimiento al otro y después estamos los artistas que tenemos algún conocimiento tenemos formación universitaria no sé qué no sé cuánto pero que si queremos hacer una paloma con tres ojos y un sombrero de copa no tenemos ningún problema sabes que estamos como con una pata en el pensamiento simbólico y con la otra eso al margen de que cada uno pues tiene su formación y tiene sus creencias y no sé qué ahora ahora cuando uno expone un tema desde el punto de vista académico tiene que tener mucho cuidado de no ser de no ser ni apologético ni antiteo uno puede ser uno puede creer mucho y uno puede ser anticlerical todo lo que les dé la gana la libertad es así tiene estas cosas y no es porque ahora mismo esté en casa ajena sino porque hay otros espacios cuando uno está analizando un texto uno habla lo que le dé la gana cuando le dé la gana y dice mire yo esto no me lo creo uno puede siendo científico siendo crítico puede adoptar una postura más minimalista o menos minimalista pero no conviene dejarse llevar por eso uno tiene que uno tiene sus creencias pero uno aplica un método básicamente ajá bueno yo te agradezco mi querido Raúl Mendoza Ramos hay que siempre recordar ese apellido materno Ramos por este día por este tema y nos estamos viendo bueno tú y yo seguimos por whatsapp todos los días pero nos estamos viendo para las siguientes presentaciones acá en el canal le pedimos a los amigos un especial apoyo a este trabajo que hace porque es monumental o sea el recopilar darte el tiempo para todas estas diapositivas y luego antes de la conclusión hacer incluso esos esquemas para ya ponernos aún más en contexto cronológico histórico es maravilloso así que yo le pido a los amigos apoyo en cuanto al like los comentarios y compartan este video con sus amigos que se interesan en el arte paleocristiano gracias ya chau 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 chau